En Ortiz, tengo 23 años, Corozal. ¡Mis Corozal! Buenas noches, buenas noches. Yo creo que tú fuiste una de las que más se disfrutó Buscando la Más Bella. Sí, me lo disfruté un montón. Ese jurado, ¿cómo si lo fueras a analizar? Porque ya este jurado no tiene nada que ver con aquel. Pues mira, el jurado de Buscando la Más Bella me sorprendió porque al principio dijeron que era como muy cruel y el jurado señalaba. Pero la experiencia fue realmente bien encantadora y bien enriquecedora porque todos los comentarios que me hicieron fueron positivos gracias al Señor. Y pues salí triunfadora en ese caso de esa competencia que salí ganadora. Bueno, muy bien. Corozal. Corozal. ¡Gracias! ¡Viviana Ortiz! ¡No está! Continuamos con Miss Corozal. La pregunta es la siguiente. ¿Qué características debe tener la mujer del siglo XXI? Buenas noches otra vez. Creo que una mujer del siglo XXI debería ser como una mujer del siglo uno, dos, tres, cuatro, de todos los siglos. ¿Por qué? Porque primero que nada la mujer debe ser una mujer perseverante, luchadora, pero sobre todo con mucha fe. ¿Por qué perseverante? Porque a pesar de todas las adversidades que se nos presentan a cada uno de nosotros, como seres humanos, debemos estar ante eso con mentes positivas, porque la perseverancia es la que te lleva al triunfo. Muchas gracias. Gracias, Miss Corozal. La lista en esta noche tan espectacular lo es Bayamón, la ganadora en el siglo de Puerto Rico, 2011, Corozal Viviana Ortiz. Una nueva soberana que saluda al pueblo que va a representar en las próximas competencias internacionales y que estará visitando a través de todas las islas a todos los que han apoyado, como siempre, este centámetro. Queremos agradecer a Telemundo, todos nuestros auspiciadores, y el equipo de trabajo completo.